En el anterior episodio de las historias oscuras del wrestling, vimos el incidente de Raven con una menor de edad, el aviso de Diana Hart a British Bulldog en 1998, el día en que un luchador fue arrestado en vivo, la inestabilidad de Sinojair y los asesinatos de la dama del silencio, Juana Barraza. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos, de modo que aquí les traigo el sexto episodio de las historias oscuras del wrestling, comencemos. Soldelina Vargas Ortiz, también conocida como La Tigresa, fue una luchadora puertorriqueña que luchó principalmente para el Consejo Mundial de Lucha Libre de Carlos Colón. Fue varias veces campeona femenina de la WWWC, pero en 1998, después de dejar la empresa, fue arrestada después de intentar vender heroína a un agente encubierto. Ortiz era supuestamente parte de una organización criminal que se dedicaba a distribuir drogas en la penitenciaría estatal de Puerto Rico. No fue detenida sola, ya que su novio de toda la vida, Carlos Iván González, quien también luchó en los territorios puertorriqueños como Big Tiger, la acompañó a prisión. El coche de Ortiz fue registrado y confiscado, y se le fijó una fianza de 75.000 dólares. No se sabe nada sobre el resultado de su arresto, pero ella y su novio se enfrentaban a 15 años de prisión perpetua si eran declarados culpables. En el verano de 1989, un joven y sensacional luchador llamado Art Barr, hijo de la promotora Sandy Barr y hermano del también luchador Jesse Barr, más conocido como Jimmy Jack Funk en WWW, fue arrestado en Oregón tras un show, siendo acusado de violación en primer grado por un afán de 19 años. El incidente ocurrió horas después de un espectáculo, debajo de una escalera vacía. El propio Barr admitió que los dos tuvieron relaciones sexuales, y también que ella no quería en ese momento, pero afirmó que más tarde esa noche sí estaría dispuesta. La fan desmiente el hecho de que ella tuviera algún interés en tener una relación tan íntima con el intérprete, y que el propio Art la obligó a hacerlo. Barr se declararía culpable y reduciría los cargos a abuso sexual en primer grado, siendo multado y obligado a pagar las facturas médicas de la víctima, además de tener que realizar 180 horas de servicio comunitario. El caso siguió al talentoso luchador durante el resto de su carrera, llegando al punto en el que se le prohibió participar en eventos de lucha libre en su estado natal, y después de firmar con WCW, fue liberado de su contrato debido a la mala prensa que tenía tras este incidente. Finalmente, Art Barr se convertiría en una gran estrella en México, y se le atribuye la creación del Frog Splash, movimiento que más tarde usaría a su gran amigo, Eddie Guerrero en su honor, ya que cuando parecía que su carrera podría despegar, Barr, teniendo el interés de SW, WWE o la propia WCW de nuevo, falleció de forma prematura a los 28 años de edad, y aunque se dice que las circunstancias son desconocidas, muchos especulan que pudo ser resultado de una mezcla de alcohol y drogas. Gastar bromas a los compañeros del vestuario ha sido una tradición de muchos años entre los luchadores profesionales. En la década de los 60, una de estas jugarretas fue demasiado lejos, y estuvo cerca de provocar la muerte de dos hombres. Johnny Valentine, el padre de Greg the Hammer, fue una estrella del evento principal al que le encantaba este tipo de juegos detrás del escenario. Una noche, Johnny decidió que su víctima sería de Alaskan, Jay York, y decidió reemplazar el medicamento del inhalador para el asma de su amigo por líquido para mecheros. Cuando York usó el inhalador, como es lógico, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Después de recibir atención médica, el luchador se enteró de que había sido Valentine el responsable, por lo que fue hacia su coche y regresó con una escopeta recortada. Jay York disparó el arma cerca de Johnny, pero no le alcanzó, sino que le dio a su maleta. Según Roddy Piper, tenía toda la intención de matar a quien le había gastado la broma, pero se arrepintió en el último momento. York, todavía enfadado, colocó un artefacto explosivo en el coche de Valentine, pero no lo activó. En lugar de eso, dejó una nota que simplemente decía, ¿Ves lo cerca que has estado? Pasaron los meses y la situación se calmó, hasta que una noche, mientras el padre del martillo se duchaba, Jay York entró y le disparó. En realidad, el arma estaba descargada, por lo que todo fue revelado como una broma del propio York y Valentine al resto del vestuario. Sin embargo, una persona que no estaba al tanto de la situación fue Harley Race, que tenía su propia pistola, cargada con balas reales. El futuro rey del ring sacó su arma y apuntó a York, exigiéndole que soltara su pistola o lo mataría allí mismo, hasta que se le explicó que nada de lo sucedido esa noche había sido real. Harley les advirtió severamente a ambos, diciendo que la próxima vez que una broma como esa sucediera, sería la última. Clemente Marcelino Valencia Najera, también conocido como Doctor X o Doctor Extremo, fue un intérprete que luchó principalmente para el Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Después de años en la empresa, en agosto de 2011, dejó CMLL y decidió unirse a una promoción independiente. Soy fiel al Consejo hasta hace unos momentos, pero creo yo que un cambio no es malo, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, los perros del mal me abrieron las puertas de su empresa, y aquí estoy y no les voy a fallar, ni ninguna empresa que requiera mis servicios. Yo estoy aquí para luchar, porque de esto vivo, y yo amo la lucha libre. En septiembre de ese mismo año, Clemente asistió a una fiesta con familiares y amigos, cuando estalló una gran pelea, en la que un hombre sacó una pistola y disparó, alcanzando al Doctor X en la cabeza y matándolo. Se cree que el agresor estaba tratando de disparar a otro individuo, pero accidentalmente le acertó al luchador en su lugar. Por otro lado, muchas otras personas creyeron que este acto fue una venganza de algunos que podrían haber estado molestos porque dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por supuesto, estos son solo teorías, y quizá nunca se descubra la realidad, pero lo cierto es que el Doctor X dejó atrás a una esposa y dos hijos pequeños, cuando tenía tan solo 41 años de edad. En 1997, un ex luchador independiente de la zona suroeste de los Estados Unidos, llamado Doug Wheaton, cometió un acto atroz. Asesinó a cuatro personas, incluido un niño de 9 años, con un ladrillo y un cuchillo. Douglas Wheaton era un alcohólico cuya carrera en la lucha libre profesional se había estancado. Después de múltiples problemas con el abuso de sustancias. Wheaton se quedó sin hogar y entró en un centro de rehabilitación, donde terminó conociendo a una pareja en una función de la iglesia que le ofrecieron quedarse con ellos. Douglas salió del centro y se mudó con la familia, pero inexplicablemente un día golpeó y apuñaló a quien le había dejado entrar en su casa. Tras esto, robó algo de dinero y fue al cine, compró alcohol y pagó un motel, siendo arrestado al día siguiente y acusado de asesinato. Wheaton se declaró inocente de los cargos y en el juicio posterior fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado a la prisión de Angola, en Luisiana, y según una historia que se publicó en un periódico local, se aficionó a la pintura y crea todo tipo de obras para pasar el rato en la actualidad. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este sexto episodio de Historias Oscuras del Wrestling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.